I'm gonna be a farmer Plowing the fields in the morning sun Hear me, hear me I'm a fucking god, yes I am Soy un kingpin, keep it real como yo'm all men Me digo a diario cada que me levanto un cuanto Pero sigo encerrado dentro de mi cuarto y no me aguanto Ni a mi mismo, sentido común Siempre mi entrenamiento, sentido común Ni una dosis de cinismo que se pudran esas perras que creen que pierdo mi tiempo Revelaciones nuevas, viajes más lúcidos A fin de cuentas estas horas son mías, estúpidos Mi nombre es Vox, a.k.a. AceHitter A.k.a. ya aparezco y derrito al dios de tu estirpe Haciéndolo como un negro en el Bronx origen A.k.a. derrito a tu rapero, mainstream, wacky, virgen Enestrado los que sí se exigen En mi zona solo yo y mi team tenemos crema, ¿entendiste? Flows reales dentro de mis cabales Salí de los chingones como todos mis carnales De morro con mi hermano en la tabla O compañías de ese entonces en la calle Yo pisando los pedales Dentro de mis cabales Para salir chingón como todos mis carnales De morro con mi hermano en la tabla O con los homies de ese entonces Ya lo sabes, ¿no? Era sencillo Aquel entonces todas las cosas parecían geniales Pierdes su brillo, ¿no? Y yo me alegro porque no me olvido de las cosas esenciales Todos mis negros al tanto Las frentes en alto ante este mundo tan tonto No sé si sea talento pero es disciplina Disciplina formada desde antes de mi parto Pero por qué estarse quejando siempre Si ya sabemos que la vida siempre será así de ojete Y nunca va a detenerse ni por ti, ni por mí, ni por nadie Que integra este asqueroso culto de gente Este absurdo inminente Este sentido que encuentro solo dentro de mi mente Y mientras tanto aquí perdido yo cual ser omnipotente Entre entes que pagan sin un fin coherente Inteligente Estructuras de oh shit Sobre ritmos de mi gente Mi ADN y el tuyo no tienen los mismos genes Te enteraste fácil, no soy diferente Transmito ese feeling de realness Cuando le escupo el micrófono Cuando limpio mis tenis Como solía hacerse antes de todo Antes de todo lo nuevo que existe ahora ya lo sabes Flows reales dentro de mis cabales Salí de los chingones como todos mis carnales De morro con mi hermano en la tabla O compañías de ese entonces en la calle Yo pisando los pedales Dentro de mis cabales Para salir chingón como todos mis carnales De morro con mi hermano en la tabla O con los homies de ese entonces Ya lo sabes, ¿no? Bueno tienes una buena disciplina baby Intermed es tan instrumental Es hitter en las letras Es el box, motofuck No, no es menta